Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 10. Ya vamos a comenzar. Un minuto para que se terminen de conectar. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Por ahí ya se están incorporando los demás. Ya vamos a iniciar. Que estemos la mayoría. Solamente hay 15 de 29. Vamos a darles un minutito. Ya llegamos a la sesión número 10. Ya avanzamos, ya avanzamos. Recuérdense que mañana hay clase. Mañana hay clase. De 9 a 10 siempre. Mañana sería nuestra clase número 11. Ya solo nos van a faltar 5. 5. 5 clases y terminamos este diplomado con éxito. ¿Qué le pasará a todos los demás? Le pegó la colcha. Ya se fueron a dormir. ¿Qué le pasará a todos los demás? Ay, oigan a Eber. Pero tiene que estar en clases. Ahí se va incorporando a la fiesta a las 10. Eber Antonio. Ese Eber todos los días cambia foto. Ya me lo imagino en el WhatsApp. No, no cambié foto. Solo cambié la que tenía. Pero no cambié cada vez. Vaya. Vaya, cambió la foto. Sí, pero es que tenía la mascarilla abajo. Entonces me podía contagiar. Ay, cálmese. Todos los días cambia foto. Eber, como que fuera el WhatsApp. Ya me lo imagino. Mentira. ¿Cómo? No, hombre. No cambio foto aquí a cada rato. Ya va a pegar las grabaciones y va a ver que no todas tienen la misma foto. Claro que sí. La misma foto he tenido siempre. Hasta ayer cambié esa. Oiganlo, oiganlo. ¿En serio? Ay, sí. Ya vamos a ver si es cierto. Voy a buscar las grabaciones y voy a mandar capturas. Bien, estamos en 17 de febrero. Llegamos a la sesión número 10. Buenas noches a los que van entrando. Sesión número 10. Hoy vamos a ver mercados objetivos y segmentación. ¿Quiénes ya hicieron su evaluación número 3? El laboratorio. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes ya se pusieron al día con el laboratorio 3? Eso. Háganlo, háganlo. Antes de mañana ya tiene que estar listo, por favor. Y Jaime Antonio ya se metió. No lo veo. A ver. Ya voy a pasar lista. Permítanme. Mercados objetivos. Y segmentación. Vamos a ver ahora. Hoy no les deje tarea de investigación. Así que vamos. Después de la asistencia, iniciamos. Bien. Excelente. Vamos a tomar lista, pues, para iniciar. Ya está la mayoría. Me van diciendo presente. Cuando los mencione. Adriana Marcela. Presente. Ana Concepción. Presente. Andrea Lourdes. Presente. Astrid Yanira. Presente. Briseida. Presente. Carlos Ernesto. Presente. Dinora Abigail. Dinora Abigail. Presente. Eden Nilsson Gamaliel. Presente. Emily Vanessa. Presente. Emily Vanessa. Ok. Erika Margarita Peña. Ever Antonio Iraeta. Presente. Fernando Astul Portillo. Presente. Fernando José Calderón. Presente. Jaime Antonio Elías. Jaime Antonio Elías Monterrosa. Ya ven que no está Jaime. Jaime Ernesto. Jaime Ernesto. Jaime Antonio ahí está. Sí, ahorita. Aquí estoy, ahorita. Presente. Jaime Ernesto. Justo a tiempo. On Thai. ¡Ay! Todos los había visto conectados. Ya les iba a hablar por teléfono. Gabriela Hermelinda Vázquez. Presente. Presente. Gerson Enrique. Mejía. Presente. Don Adabo Dulio. Presente. José Eduardo Cibrián. Por ahí lo vi que había puesto algo en el chat. Presente, presente. Está. Yulisa Marcela Caña de Pineda. Presente. Mayra Lizet. Presente. Eso. Miguel Alexander Escobar Marroquín. Presente. Morena Guadalupe Rivera Romero. Presente. Nancy Carolina García Paredes. Nancy Carolina García Paredes. Nathalie Deli García Valladares. Rosa Araceli Raimundo Hernández. Presente. Samuel Amadeo Alferes Díaz. Presente. Stacy Estefany Castaneda Rivas. Presente. Wilber Francisco Monge Najarro. Wilber Francisco Monge Navarro. Wilber no está. Qué raro que no esté conectado. Pasará. Bien. Vamos a comenzar. Ya estamos ahí con la asistencia. Están casi todos. No sé por qué Wilber no está. Ok. José Eduardo. Sí. Hagan el laboratorio tres. Que no lleguen mañana. Hagan el laboratorio tres. Mañana hay clase. Vuelvo y repito. Mañana hay clase. Lo podemos hacer en grupo. Ah. ¿Cómo? Lo podemos hacer en grupo. No. Individual. ¿No le dan caso a Eber Antonio? Mala influencia. La unión hace la fuerza. No le dan caso. No le dan caso. No le hablen. Sepárense. Ese grupito de atrás, por favor. ¿Dónde está Eber? Qué barbaridad Eber. Qué mala influencia. Bien. Vamos a comenzar ya esta noche. Llevamos una clase teórica. Hoy vamos a ver mercados objetivos y segmentación. Vamos a comenzar hablando de los mercados objetivos. Lo traté de separar para que podamos entender un poquito y que no nos cueste comprender el contenido y que no lo vayamos como a confundir. Si tienen relación, pero tienen también su diferencia. Entonces vamos a comenzar viendo, digamos, como el concepto de lo que son los mercados objetivos o el mercado objetivo. A ver, acá primero vamos a conocer el concepto, ¿verdad? Mercados objetivos es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, género o perfil social. Entonces los mercados, digamos, que son considerados conjuntos de compradores potenciales y se tienen en cuenta como el concepto humano, además de que ya sabemos que se tiene en cuenta la edad, el género o el perfil social. Los usuarios pueden tener, fíjense, diferentes perfiles. Digamos que podemos tener diferentes perfiles de compradores dependiendo de cómo realicemos una compra o cuáles son las decisiones que tomamos al respecto cuando vamos a hacer una compra. A veces también nosotros utilizamos el perfil del cliente ideal para conocer cómo el mercado objetivo de una empresa. Por eso es que era importante cuando vimos el Buyer Persona, saber bien cuál es mi cliente ideal, porque eso nos ayuda más adelante a conocer a mi mercado objetivo. El principal motivo del uso de dicho mercado objetivo es poder dirigir las campañas de la manera que se quiera y así poder otorgarle como más fuerza a las campañas. Acuérdense que esto todo va enfocado al marketing, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, al conocer nosotros bien a la audiencia a la que se va a vender el producto, el mensaje, digamos, que es más probable que aumente sus niveles de eficacia, porque como ya conocemos bien hacia quién nos estamos dirigiendo, diseñamos estos mensajes pensando en esa audiencia. Entonces, tener claro a quién va dirigido el producto, ayuda a la marca a incrementar el nivel de ventas. Gracias a esto, digamos que es posible optimizar los recursos existentes, como por ejemplo el tiempo y el dinero. Elegimos los canales de distribución adecuados, adaptamos el producto a las necesidades externas que hemos encontrado, ¿verdad? Y también implantamos nuevas ideas de producto y sobre todo tenemos claro cuál es la demanda existente real allá afuera. Entonces, vamos a hacer un versus. Ya vimos que es el mercado objetivo. Vamos a hacer un versus. Vamos a tratar de entender el mercado objetivo versus el público objetivo. Pero antes que veamos la parte teórica, me gustaría conocer sus opiniones. ¿Ustedes creen que el marketing objetivo, perdón, que el mercado objetivo es igual que el público objetivo? ¿Es lo mismo o serán cosas totalmente diferentes? Mercado objetivo versus el público objetivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han oído? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Y si sí es lo mismo, ¿cuál es la similitud? A ver, mercado objetivo versus público objetivo. ¿Será lo mismo o no? ¿Quién se atreve? Vamos a ver, ¿será lo mismo o no es lo mismo? En el otro grupo, una persona dio su concepto y cuatro personas no estuvieron de acuerdo. Y estuvieron ellos cuatro de acuerdo. A ver aquí, ¿quién me sale con que sí es lo mismo y quién me sale con que no es lo mismo? Vamos a ver, más le vale a Jaime Ernesto. Más le vale, yo no. Vamos a ver a Jaime Ernesto. No sé, es que cuando no lo vi me afligí porque dije, ¿con quién voy a platicar en clase? Y ajá, Jaime Ernesto. Ok, para mí un mercado objetivo es un grupo amplio, más no el público objetivo. Entonces, sí, son distintos. Oigan a Jaime Ernesto para que después me digan si están de acuerdo. Jaime Ernesto, repita, el mercado objetivo es un grupo amplio. Sí. ¿Y el público objetivo? Es mi mercado meta. Es uno más chiquitito. Ya más segmentado. Todavía más segmentado. Ok. ¿Por qué? Yo puedo crear un producto, un ejemplo, las pupusas revueltas. Ese es un producto que va para un mercado objetivo. A los que nos gusta el cerdo y la grasa, así díganlo. Correcto, correcto. A los que nos gusta lo malo. Ajá. Pero también tengo un público objetivo que es más pequeño que el mercado objetivo, que él me va a decir, no, a mí solo deme de frijol con queso, porque no como cerdo. Por varios factores, por religión, por salud, por cultura, por lo que sea, no comen cerdo. Por religión, tiene razón, mi padrastro era judío y no comía de chicharrón. De escondida pedíamos las de chicharrón porque bebíamos en su casa y no le gustaba. Pero ahí es donde va la diferencia también del por qué existe la masa de arroz y la masa de maíz, vea. También. O no, Jaime, siguiendo el mismo ejemplo, vea. Sí, y la verdad que siento que es un producto que todo salvadoreño consume. Entonces, el ejemplo está bien, bien claro. Entonces, el mercado objetivo de las pupusas somos todo de Salvador, pero el público objetivo son, por eso es que hay diferentes sabores de masas y de pupusas, ¿verdad? Así, más o menos. Correcto. Ok, vamos a ver a Ever Antonio. Entonces, en resumen, no es lo mismo, dice Jaime. Vamos a ver, Ever Antonio. Levantó la mano, lo vi. Ah, no, perdón. Yonadá fue primero, lo siento. Yonadá. Sí, estoy de acuerdo. No es igual. Si llevamos el ejemplo a, por ejemplo, a la zapatería, todo, digamos que zapatos sería un mercado, pero si lo orientamos a mujeres, ya estamos segmentando todavía más ese mercado y lo estamos volviendo un grupo objetivo. Pero si todavía lo segmentamos más a mujeres de 20 años para atrás, vendiendo ese tipo de calzado, todavía vamos minimizando ese grupo. Entonces, lo vamos haciendo más objetivo. No le vayan a decir al otro grupo, ojalá que esto no se grave, pero a mí me gusta que en este grupo, en serio, tratan de analizar las cosas. Entonces, les explican tal cual y son bien acertadas. Entonces, ya no tengo que explicar nada. En el otro me toca explicar. Como con cuatro ejemplos, porque no se atreven a decirlo. Yo sé que lo saben, pero ellos no se atreven a decir el ejemplo. O sea, le digo, cuatro personas no estuvieron de acuerdo con la que dijo que si era lo mismo, pero son los mismos que participan. Y sí son acertados, pero me toca ejemplificar más para que todos los demás que no participan se involucren. Muy bien, Yonada. Me parece su comentario también con lo de la zapatería. Y es bueno que cuando explicamos el concepto pongamos un ejemplo práctico, porque así nos ayuda a entenderlo mejor, lejos de que nos memoricemos qué significa, ¿verdad? Eber Antonio, hoy sí, Yulisa me está poniendo que no es lo mismo, pero me tiene que explicar por qué. A ver, Eber Antonio, después voy con Andrés Dourdes. Estoy de acuerdo con los compañeros. Tenemos lo que es el mercado objetivo, ¿verdad? Y luego el público objetivo es un como subconjunto, se podría decir. Ya es una segmentación más específica. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, podemos decir PlayStation para toda la juventud, pero dentro de PlayStation tenemos diferentes juegos que se adaptan a los gustos de diferentes edades, se podría decir, y diferentes tipos de juegos, deportes, aventuras, miedo, etcétera. Sí, porque están como los de disparos y los de zombies, ¿verdad? O si no, los de deportes también, ¿verdad? Los videojuegos de deportes. Y no a todos les gusta así como el mismo juego. Vamos a ver, Andrés Dourdes, muy bien ejemplificado. Gracias, Eber. Concuerdo con él, él me robó la palabra, que era segmentado. O sea, según yo, un mercado objetivo, así como están diciendo ustedes, es en general, va. Pero un, o sea, cuando ya está segmentado, ya es un público objetivo, y es algo que ya está visualizado. Así como, por ejemplo, la comida vegana, vegana, porque he visto restaurantes, que ese es su público objetivo. La gente que no consume animales o cositas así, que tengan, son, son, ajá, que no consumen animales. O los crudos y veganos, que comen las cosas crudas y que no tengan que ver con los animales. O sea, ese es un público objetivo. O los vegetarianos que dicen que no comen animales, pero comen leche, huevo y queso, vea, que es derivado de un animal también. ¿Sí o no? Así como se me había olvidado. Sí, así es. Vea, que quieren dar paz ellos solos, que son vegetarianos. Así le digo yo a mi cuñada. Mi cuñada es vegetariana, pero come leche, come huevo, come queso, no comes nada derivado de los animales, también los pollos sufren. Porque ella me hace leña a mí que dice, como como cerdos y los cerditos sufren, dice. A ver, ¿quién más? Vamos a ver, tan rica que es la carne. Tiene toda la razón, Eber, y más la de cerdo. Cuando es grasita, el chicharrón, es lo mejor del mundo. Jaime, Ernesto, vamos a ver qué más nos va a aportar. Otro ejemplo bien claro es el de Coca-Cola. Ellos tienen el segmento, el segmento, el mercado, perdón. Ellos tienen como mercado objetivo la Coca-Cola tradicional. Pero tras público objetivo han derivado muchos productos como la Coca-Cola, la Coca-Cola cero y la Coca-Cola light. Que sí, quizás cada uno está en su etapa de madurez. Ay, se me ponen las etapas, Lick. Pero usted me entiende, ¿verdad? Y el producto, como por eso, comienza como con la madurez, el crecimiento, el declive. Correcto, correcto. Entonces, Coca-Cola tradicional está en etapa de madurez. Entonces, aunque hoy por hoy, Coca-Cola está cometiendo muchos errores acá en El Salvador. Y creo que Pepsi, que es la competencia, le está ganando bastante mercado. Entonces, vienen como nuevos cambios de parte de ellos. Sí, yo como soy bien a la cola champán. Yo a mí prefiero la cola champán. Aunque hoy tomé Coca. Me dio ganas de Coca. La vi ahí en el freezer y me dio ganas. Me tomé un gran vaso. Después me arrepentí. Vamos a ver, Yulisa. Ahí está, Yulisa. Gracias, Jaime, por el ejemplo de la Coca-Cola. Bien, ahí está. En el caso, dice, del mercado objetivo es un producto específico que introducimos con la comida rápida. Pero existe por la opinión que sería la persona que... No. No, Yulisa. Porque aquí no estamos hablando del producto, sino de quién lo compra, quién lo va a consumir. Es decir, en todo caso, queremos hablar de eso. Todos los que comen comida chatarra son el mercado objetivo. Pero probablemente haya un público objetivo que prefiere la pizza y otros que prefieren las hamburguesas. Ahí sí. Ahí sí es válido el ejemplo. No sé si eso quiso poner. Bien. Fíjense que ustedes solitos han entendido cuál es la diferencia. Pero pues sí, voy a explicarlo. Pues sí, brevemente. Pues sí, vea. Solamente para que quede claro y que de verdad no haya confusiones. Pero la verdad es que todos han estado de acuerdo en que no es lo mismo y han explicado con ejemplos por qué no es lo mismo. Les vamos a seguir con la teoría, pero no sé por qué no me deja presentar. Permítame que no lo logro. Ya le puse la asistencia a Nelly. No se preocupe. Aquí está. Bien. Entonces, brevemente, para confirmar todo lo que ustedes han dicho. Acá, por ahí alguien dijo, creo que fue Ever Antonio, su grupo dijo. Fíjense bien, desde el punto de vista del marketing y la publicidad, son dos conceptos que sí ven relacionados, pero provocan confusión cuando no sabemos de qué se trata. Pero ahí ustedes lo han aclarado bien, el público objetivo puede ser considerado subgrupos dentro del mercado objetivo. Ya cada quien lo explicó con ejemplos específicos. Ya no voy a poner otro ejemplo porque lo han explicado súper bien. Ahora, en la parte también hay que entender una cosa. Vamos a ver la parte ya de la diferencia que hay, pero ya entre el mercado objetivo y el potencial. Ya no estamos hablando de público, sino de mercado. El mercado objetivo y el potencial. El mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar sus esfuerzos de marketing, ya que es ahí donde se encuentran sus consumidores. Y el mercado potencial, digamos que hace referencia a esa parte del mercado que se quiere alcanzar. ¿Verdad? O sea que son aquellos que tienen la capacidad de adquirir mi producto, pero que actualmente no me están consumiendo. No lo están usando, no lo están comprando. Permítame que se me abrió aquí el audio de la clase anterior. Ahí está. Entonces, esa parte, o sea, sí tienen el poder adquisitivo para adquirir el producto, pero actualmente no lo están comprando. Es un mercado al que aspiramos llegar, pero que todavía no sucede. Esa es la diferencia entre el objetivo, entre el mercado objetivo, que es el que yo voy a poner mis esfuerzos, y el potencial es el otro, es el que quiero llegar también. Bien, obviamente, dentro de estos esfuerzos que hago para el mercado objetivo, espero lograr tener ese alcance y llegar al mercado potencial. Ahora, ¿cuáles son los factores para determinar un mercado objetivo? Aquí están. Son los geográficos los que vamos a tomar en cuenta, la edad y el sexo. Acá, por ejemplo, estos son como los principales factores a tener en cuenta para determinar un mercado objetivo, porque después nos ayuda a segmentar. O sea, aquí cuando me decimos que son los geográficos, ya se toman en cuenta como las regiones geográficas a la hora de determinar los productos o servicios que vamos a dirigir y a qué ciudadanía o a qué audiencia va a ir dirigida según donde residen. Entonces, por ejemplo, yo les decía al otro grupo, si nosotros somos una zona caliente, ¿ya? ¿Ustedes creen que aquí vale la pena que tiendas como Sara, Mango, Carolina Herrera traiga abrigos que son calientes? ¿Será que en realidad es rentable? ¿Será tan rentable? O sea, yo no digo que no hay un público objetivo para ese producto, lo traería, a ver, pues si no, no lo trajeran. Pero acá, pensando en el clima, pensando en la zona geográfica de nuestro país, ¿será que es un producto que tiene una gran demanda afuera? ¿O realmente bien reducido su público? A ver, ¿qué opinión me merece? Vamos a ver, Jaimito, dele, dele. Díjese que le va a aparecer el chiste. Ajá. Cuando yo fui a España, allá toda la gente sí ocupa este tipo de vestimenta, pero en ciertas épocas del año. Trajes como lo vemos en la publicidad acá en El Salvador. Claro. Bichitos, bichitos, con sacos, blazer y todo, bien elegante, pero porque el clima es demasiado helado. Para mí lo chistoso, o lo gracioso fue, que cuando voy a Cartagena voy a encontrar una tienda de Zara. Y yo así, como, ¿quién va a ocupar esto aquí? O sea, Cartagena es tres veces más caliente que San Miguel. Y lo más chistoso que hay gente que viene de Bogotá, que es una zona helada, a Cartagena comprar estos tipos de ropa. Porque en Bogotá no hay. Sí, pero ha de ser probable, Jaime, que, y fíjense, y ahí es donde está su mercado objetivo, ahí están segmentando mal, pues, pero la gente también ha de ir como a comprar a Cartagena, porque si es tan caliente, no ha de ser como los precios tan altos, como cuando usted lo va a comprar a una región donde se hace frío. Yo me imagino que en Cartagena han puesto este tipo de tiendas por el, porque si llega una cantidad horrible de turistas. Entonces, yo creo que se han ido por ese lado, pero más que el mercado objetivo, que es Cartagena, Cincilejo, Barranquilla, que son los que están cerca de ahí, no sea su mercado objetivo, sino que más el extranjero, y que tienen la capacidad de pago también del producto. Es como que usted me diga que un español va a venir aquí con sus abrigos que usa allá, o sea, pero seguramente si viene se va a ir a meter a Sara, porque el que aquí le cuesta 50 dólares, allá tal vez le cuesta 200 euros. No, caso contrario, Vic, allá a usted le regalan algo de Sara, es como que le estén regalando algo del shopping center acá. Sí, sí. Es una tienda muy devaluada en Europa. Entiendo el punto, pero me refiero a precios, estoy hablando como haciendo referencia al precio, por lo mismo. La accesibilidad de los productos. Fíjense. Por lo mismo, porque allá en una tienducha más, vea, allá en España Sara es una tienducha más, pero obviamente los precios son más altos que aquí, aunque ha de haber otras tiendas con precios más altos todavía que Sara, o sea, ha de haber abrigos como más de lujo, vea, allá. Sí, hay tiendas que sí son mucho más caras en Europa, pero Sara es mucho más barato allá que acá en El Salvador. Me imagino que, me imagino que esto puede ser por el tema de logística y distribución del producto o los canales de distribución. Probable. Por eso le decía, si nos vamos haciendo referencia, hablando de El Salvador, acá, o sea, yo no digo que no hay gente que no compre un abrigo en la Carolina Herrera, y más si va a viajar y es una gente de dinero y va a andar allá en Europa, vea, y quiere llevarse un abrigo, pero solo lo va a usar cuando viaje, aquí no lo va a usar, aquí no, no hay tantos épocas heladas como para ponerse un abrigo de esos tan calientes, de esas marcas, no hay como un público, no hay un mercado objetivo amplio, hay un público objetivo, pero bien reducido. Ever, Antonio. Sí, nuevamente, tocando lo del punto geográfico, por ejemplo, mencionaba el compañero la cuestión de que la tienda era una tienda de, se podría decir de una, un nivel bajo, por así decirlo, pero recordemos también que en España, por ejemplo, hay otras marcas, como es Dior, como es Gucci, etcétera, las mencionan bastante, e influye también en la parte geográfica, creo que acá en nuestro país, difícilmente una tienda de ese, de ese nivel va a querer posicionarse, ¿por qué? No es por ser despectivo ni nada por el estilo, pero muchas veces el estilo de vida, o lo que se gana, no es lo suficientemente alto como para poderse coser ese tipo de ropa. Y menos ropa que no nos favorece con nuestro clima. Exactamente. Entonces, y como lo mencionaba usted, puede ser de que esas tiendas vayan destinadas a ofrecer estos productos a, a un público, por ejemplo, para viajar y necesita este tipo de ropa para ir a esos países. Entonces, este creo que es el público objetivo de ellos, ese tipo de personas que, que consumen estas prendas, porque puede ser que viajen a lugares donde sí hace frío y pues es un precio bastante accesible. Correcto. Por eso les ponía el ejemplo del tema de la ropa caliente, ¿verdad? O sea, es decir, acá, por ejemplo, si nosotros sabemos que aquí casi no hace frío, ¿verdad? Pero si nosotros necesitamos un abrigo, porque vamos a ir a viajar a un país que sí hace frío, por lo menos yo no soy de las que me voy a ir a comprar un abrigo caro, pero sí sé que ni me lo voy a poner cuando regrese, ahí va a estar aguantando un polvo en el clóset. Allá está el shopping, ¿vea? ¿Cuánta gente sufrió el cierre del Génesis? ¿Vea? Si sufrimos, no digamos que no, sufrimos más el Génesis del mundo feliz, dejémonos de mentira. Hemos sufrido cuando cerraron esa tienda. Ah, pues ahí está el shopping, ¿vea? Ahí está, unos 50 valen los suéteres. Yo acabo de ir el sábado, andaba buscando un disfraz para mi hija, y fui, y ni encontré el que quería, pero estaban a 5 dólares casi todas las princesas, pero el que yo quería no estaba, pero habían suéteres a unos 50. Mi hija es súper friolenta, súper calurienta, ella odia, o sea, ella no se arropa, duerme con aire acondicionado y no se arropa, pero, este, tenemos pensado viajar a mediados de año, y como los vimos a unos 50, yo todavía les dije, pues no, pero solo uno, llevémosle niñas, están unos 50, llevémosle tres, me dijo, y ahí encontramos unos bien chivos, ¿verdad? Abrigos, abrigos chivos, uno de las yellow kitty negro con gorro, uno de los que son como chalecos con gorro y flores, bien bonito, una chumpita morada, ¿por qué? ¿Por qué los dan a unos 50 ahí? Porque no, si es que no hace frío, nadie va a andar comprando eso, entonces, nos salió súper bien, porque los vamos a usar, una vez, ¿verdad? Y eso sí, de aquí a junio le quedan, porque los tratamos de comprar grandes, pues, pero como los niños crecen tan rápido, pero es por eso, porque aquí, no se presta, para que uno, o sea, el que realmente invierte en un abrigo, acá en este país, caro, es con un precio alto, más bien dicho, porque no hay nada caro, sino que existen, que no podemos pagar, porque no, no somos parte de ese segmento, pero no es que sea caro el producto, pero probablemente, no, no vale la pena, pues alguien que lo compre, porque realmente, pues, quiere gastar eso, no tienen otras cosas que gastar, Samuel Amadeo, iba a dar un aporte, más bien es como una pregunta, dígame, este, una empresa, una empresa tiene un, un solo mercado objetivo, pero puede tener varios públicos objetivos, sí, sí, si tiene varias categorías, de productos y servicios, sí se puede, vaya, le voy a poner un ejemplo, digamos, perdón, iba a decirme algo, no, y entonces, en base a que se tienen varios públicos objetivos, se tiene diferente publicidad, por lo menos, del servicio de producto, sí, pero usted puede encontrar intereses en común, en esos públicos, y tomando en cuenta estos factores, para ver cómo optimizar recursos, ya, para que no gaste tanto, ya vamos a ver esa parte ahorita, le voy a mostrar, porque sí hay algunas cosas que se deben de tomar en cuenta, porque pues sí, imagínese usted encontrara, hasta cuatro públicos objetivos, en su servicio, nombre, y si a cada uno le tira una publicidad, le va a salir un gran montón, verdad, si lo que se trata, es también como ahorrar un poco, entonces, ahí existe la parte de la optimización de recursos, donde debemos encontrar, como esos intereses similares, que tengan su público objetivo, para que la campaña vaya diseñada, en donde usted logre captar, como ese llamado de acción, y de atención, de los dos públicitos, que encontró que tienen algo similar, pero que tiene una campaña, que le hable a los dos, verdad, que le hable a los dos públicos objetivos, siguiendo por ejemplo, vaya, ya quedó claro el tema de lo geográfico, verdad, hablemos de la edad ahora, cuando hablamos de la edad, ya es un factor a tener en cuenta, por los cambios de preferencia, que tienen los consumidores, a lo largo de su vida, entonces aquí podemos poner un ejemplo, de lo que nos interesó, en la época de la adolescencia, a lo que nos interesa actualmente, dependiendo de la edad que vayamos teniendo, por ejemplo, yo les decía a los de las ocho, vaya, yo a la edad que tengo ahorita, hoy en jueves, esta hora, yo me estoy desvelando, dando clase, cuando hace 20 años, o 15 años, yo, hombre, este día andaba de parranda, con mi amiga, y con mi esposo, pero, ¿por qué cambia la diferencia? ¿Por qué cambia el comportamiento del consumidor? Por la edad, por la edad, entonces, ustedes tienen que, cuando vamos a, a, a conocer al mercado objetivo, tenemos que entender también las edades, de ese mercado, así como decía Samuel, si tengo dos públicos, y, o tengo cuatro públicos objetivos, pero quiero ahorrar y optimizar recursos, entonces voy a ver cuáles son sus intereses similares, y ahí mismo le tienen que pegar entre las edades también, ya, probablemente, un karaoke ahorita, tenga, público, desde los 20 años, hasta los 50, pero probablemente, entonces, que tiene que hacer este karaoke, para que se le llene de los dos públicos objetivos, y no solo de uno, tiene que tener un menú de canciones, ad hoc, a los dos públicos objetivos, canciones, que cante la gente, de 20 a 35, y canciones que cante la gente, de 30 a los 50, por decirle un ejemplo, así bien al aire Samuel, verdad, por eso es que tenemos que tomar en cuenta, pero si quiero que mi restaurante sea, para ambas edades, tengo que tener, eh, un menú para ambas edades, ya, o como ponía en el ejemplo ahí, de lo vegetariano, verdad, igualito, solo que aquí estamos hablando de la edad, de la edad, si yo tengo bebidas alcohólicas, pero también tengo gente que es menor de edad, tengo que tener un menú de bebidas, de cocteles, de frutas, que no sean con alcohol, pero si ya detecté que mi público, que mi mercado objetivo, tengo de dos edades, pero si mi, si mi mercado objetivo es bien genérico, todos son de la misma edad, del mismo sexo, de la misma zona geográfica, entonces ya se vuelve mucho menos costoso, que cuando tenemos el montón, verdad, entonces, acá podemos poner también un ejemplo, hablemos de un perfume, que sea diseñado para una mujer, hablemos ya del sexo, hablemos de, en el sexo, ya podemos optar por dividir el mercado objetivo, ya por sexo, hombres y mujeres, y orientar la campaña dependiendo del artículo, entonces hablemos de un perfume, acá cuando hablamos de un perfume, el perfume se diseñó para una mujer, pero no queremos que solo las mujeres nos compren, verdad, queremos que nos compren los hombres, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fórmula en el perfume, que cause atención en el hombre, ¿para qué? Para agregarle valor al producto, y que este hombre sea un cliente para mí, pero que lo compre para regalarlo a una mujer, ¿ya? Entonces, tenemos a los dos, otra vez, a los dos clientes, ¿ya? O también lo que dice Jaime, podemos diseñar un perfume, que sea unicé, que el olor no sea ni ofensivo para la mujer, ni ofensivo para el hombre, que a los dos les guste, que se adapte bien en la piel de ambos, y que no se, y que cuando el hombre vaya pasando, no diga, uy, ese chero que huele a mujer, o cuando vaya pasando a la mujer, uy, esa mujer que huele a hombre, ¿verdad? Entonces, se puede crear un perfume también unicé, pensando en que queremos caparar a los dos, ¿ya? Y que queremos que los dos sean mi mercado objetivo, porque si no estaríamos hablando, que se nos vuelve un público objetivo, los mujeres, y otro público objetivo, los hombres, ya son dos perfumes, ¿verdad? Ahora, por ahí vi que querían hablar, creo que era Andrea, ¿no se quería opinar, Andrea? No, es que, es que tengo una duda, vaya, por ejemplo, ya se ha establecido una empresa, y yo la quiero como certificar, para que alguien no se ve, o sea, como mi idea, o mis estrategias, por ejemplo, que, digamos, ve mi empresa de joyería, digamos, y a una persona le parece chiva, y dice, ah, me la llevo, y ellos la certifican, como de ella, y adoptan mis mismas estrategias, y mi mismo, como esquema, de cómo conseguir clientes, o como lo mismo, o sea, me copian como mi marca, ¿cómo yo puedo registrar la marca? Mire, le voy a contar, como hizo mi esposo, porque primero, aquí, aquí, yo nunca lo he hecho, pero dicen que aquí en el país, hay un lugar, donde usted puede ir, a registrar sus marcas, y a patentar esa marca, aunque no la comercialice, ¿ya? Pero así, nadie puede ir a, o sea, nadie puede usarla, porque usted ya llegó, como a sentar el precedente, ahora, si ya hablamos de registro, por ejemplo, mi esposo lo que hizo, cuando creó su empresa, es que fue a hacer el registro, al CNR, ¿ya? y ahí, este, ya quedó, o sea, quedamos ya como, como una empresa, ese ADCB, pero porque ya tenemos como, ya tenemos nombre, o sea, ese nombre que ha registrado, nadie más lo puede usar, y así mismo, pero el logo, que es otra cosa, vea, y le preguntan, en el registro, que cómo se lee, el logo, porque el logo de nosotros, era como, nuestra empresa se llama, Difatra Imports, S-A-S-B, entonces, el logo, solamente tiene una, es como una, es una D, pero al mismo tiempo, tiene como una incrustada, y un como ángel, entonces, nos preguntaron, cómo se leía el logo, vea, en el registro, y ahí lo pone él, vea, que se lee, Difatra Imports, ya en la razón social, ya es Difatra Imports, S-A-S-B, pero fíjense, que yo ya sabía, que Jaime iba a levantar la mano, porque él anda bien metido, en eso de los negocios, porque tiene ahí, en exos, con la cama de comercio, que nos cuente él, que sabe, a ver, Jaime, cuente. Bueno, la puede hacer, siempre en el, por medio del CNR, pero, en el Centro Nacional de Registro, hay una solicitud de registro de marca, que es el registro de la propiedad intelectual, entonces, ahí, ¿Se puede patentar también? A eso voy, entonces, es como un recorrido, pero si es un costo bien alto, porque, bueno, les explico, es la realización de la búsqueda, de la marca en el país, a ver si no hay nadie, que la esté ocupando, que ya la esté, promocionando, porque, por ejemplo, yo puedo tener, zapaterías, mil pies, acá en, en la Unión, pero, en Santa Ana, en Guachapán, ya hay otra zapatería, mil pies, que ya está patentada, está registrada, entonces, yo ya no podría ocupar esa marca, aunque esté más posesionada, que la otra marca. Aunque la otra marca, correcto, aunque la otra marca, ni se esté vendiendo, no se puede usar, ahí tiene razón, Jaime. No se puede usar, entonces, luego de que hacemos esa búsqueda, a nivel nacional, uno llena la solicitud de aplicación, para la patentación de la marca, y la presenta en el CNR, creo que esa vale como 100 dólares, si no me equivoco, pero tiene que ir también, con una firma de abogados, es un poquito caro. Luego, esta pasa, a una solicitud de revisión, para confirmar el cumplimiento legal, de todo lo que la, las leyes del CNR piden, luego de que el CNR la aprueba, hay que pautar, en el diario oficial del Salvador, para decir que sí, la marca ya está patentada, y que más nadie la puede ocupar, luego, no termina ahí. Se ve bien cerca, ahí en el centro, ¿verdad? Sí. Sí, el taller oficial, donde. Entonces, luego esto, se sube a una plataforma, donde a nivel de Centroamérica, se patetan las marcas, donde hay que ver, si no hay otra marca, a nivel de Centroamérica, para que puedas tener, un amplio, mercado, segmento, de la marca que estás representando, pero sí, hay que tener, mucha plata, hay que tener, ya una constitución, de la empresa, SADCB, y te tiene que representar, una firma de abogados, bien reconocida, acá en el país, y no te lo puede hacer un abogado, así como, ah, yo soy tu chero, yo te lo voy a hacer, porque el papel que ocupan, para ese tipo de, de certificaciones, digámoslo así, sí es un poquito caro, también, y no cualquier abogado lo tiene, es un proceso, bastante largo. Y son cosas bien delicadas, Andrea, porque por ejemplo, nosotros en la universidad, todas las materias, casi todas las materias propias, de una carrera, llevamos proyectos de cátedra, y en esos proyectos, en la mayoría, por ejemplo, en las de mercadeo, todos los proyectos, van orientados, como al tema, de creación de marca, creación de slogan, creación de logo, creación de empresas, completas, entonces, una de las cosas, que yo les pongo de regla, a mis estudiantes, es que no pueden utilizar, marcas que ya existan, o nombres, de empresas que ya existan, por ejemplo, si usted va a crear, es un trabajo grupal, es por eso, yo le digo a Andrea, usted y su grupo, me van a crear una empresa, de lo que usted quiera, yo les dejo libre el rubro, pero verdad, pero lleva un objetivo, dependiendo de la materia, entonces, yo lo que les digo es, pero eso sí, si usted le va a poner, pericolos palotes, a su empresa, busque en internet, si pericolos palotes, no existe aquí, en China, porque si existe, ya no le valgo nada, es que ya no le reviso el proyecto, porque usted tiene que inventarse algo nuevo, entonces, ¿por qué? Por lo mismo, por derechos de marca, por cuidarnos, porque somos una universidad de prestigio, porque después esos proyectos se defienden, hacemos ferias, con los proyectos, imprimimos cosas, entonces, no podemos, o sea, imprimir algo, que ya es de alguien, no importa que sea para fines académicos, y más cuando se trata de la creación de un proyecto, a menos que estemos hablando, de que vamos a hacer un plan de marketing, para una empresa específica, ya es otra cosa, porque ya nosotros mandamos una carta a la empresa, para pedir permisos, que ciertos alumnos van a llamar, para pedir una información, y si la empresa está de acuerdo en colaborar, para que el alumno haga el plan de marketing, pero ahí ya la empresa firma una carta a compromiso, donde está de acuerdo, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo de las marcas es bien delicado, pero no nos salgamos del tema, continuemos, y ahí vamos, viendo si sale alguna duda acerca de esto, bien, entonces, nos queda, nos queda, perdón, mañana le podría hacer otra pregunta, o cuando termine la clase, pero sí, ajá, cabalba, entonces vamos a, de las ventajas, de definir el mercado objetivo, ahí es donde estábamos hablando, lo que preguntaba Samuel, ¿verdad? Si son dos públicos, ¿qué hacemos? Entonces, la, el tema de definir bien el mercado objetivo, es que nos ayuda a optimizar recursos, otra ventaja, es que nos ayuda a segmentación del mercado, adaptación de los productos, y creación de nuevos, y la determinación de la demanda potencial, estas son algunas ventajas, cuando hablamos, por ejemplo, de la optimización de recursos, es la elección de medios de comunicación, distribución, y promoción adecuados, para comercializar los productos, de manera eficaz, en el mercado, cuando hablamos de la segmentación del mercado, ya estamos hablando del público objetivo, y quedará perfectamente localizado, en cuanto a las características culturales, y de consumo, que sean puntuales, y ahí va la adaptación de los productos, y creación de nuevos, ya permite conocer la oferta, y la demanda del mercado, y cómo afecta a nuestra empresa, la determinación de la demanda potencial, permite identificar, si realmente existe una demanda, de mis productos, y qué tipo de personas, estarán dispuestas a iniciar el proceso de compra, de mis productos, ahora, cómo definir el mercado objetivo, en mi empresa, para eso está, existen tres pasos, digámoslo así, que es la segmentación de mercado, la selección, del mercado objetivo, y el posicionamiento del producto, entonces ahí es donde entra ya, el tema de la segmentación, y aquí vamos a verlo, primero vamos a conceptualizar, qué es un segmento de mercado, entonces, está formado, por un grupo de consumidores, que van a compartir, perdón, aquí le voy a cambiar la pantalla, que van a compartir, una serie de necesidades comunes, que los van a diferenciar, de otros segmentos, es decir, que van a responder, del mismo modo, o de una forma muy similar, a las acciones de marketing, que hagamos, ahí es donde nos ayuda, Samuel, que esta era su duda, a saber, cuáles están en la misma sintonía, para dirigirnos, como con un mensaje a estos, y con otro mensaje a estos, ¿verdad? A esta parte del pastel, con una cosa, y a esta parte del pastel, con otra, entonces, el objetivo, por lo tanto, será, que identifiquemos, esos segmentos, y tratar de ofrecerles, una propuesta adaptada, a sus necesidades, ahora, ¿qué características, debe de tener, un segmento de mercado? Antes de ver, los diferentes tipos, de segmentación de mercado, que existen, hay que tener, en cuenta, una serie de características, que se deben de cumplir, debe de ser, una de las características, es que son medibles, debemos de poder medir, el tamaño, de cada uno, de los segmentos, de lo contrario, no podremos, determinar, a cuántas personas, nos estamos dirigiendo, también, tendríamos, que poder analizar, el poder adquisitivo, y las diferentes características, de cada perfil, otra característica, es que son accesibles, de nada, nos sirve, identificar, un segmento rentable, si no vamos a tener, los recursos necesarios, para poder atenderlos, de una forma eficaz, sustanciables, los segmentos, de mercado, también deben de ser, lo suficientemente grandes, como para que sean rentables, para la empresa, accionables, es decir, que podamos hacer, una estrategia de marketing, que nos permita atacar, a cada uno, de los segmentos, ¿verdad? Que es lo que preguntaba, Samuel, y cómo hacemos, si tenemos más de uno, ya, tenemos que encontrar, una estrategia, que nos permita atacar, a cada uno de ellos, y a veces, con la misma campaña, publicitaria, si no tenemos, muchos recursos, de eso se trata, que aprendamos a entender, que una de las ventajas, es la optimización, de recursos, ahora, ¿qué es la segmentación, de mercados? Podríamos entenderlo, como un proceso, de dividir, el mercado, en grupos más pequeños, que comparten, características, en común, por eso teníamos, que empezar, entendiendo, que era el mercado objetivo, y cuáles son nuestros, mercados, digamos, nuestro público objetivo, perdón, y que además, en base a esas diferencias, cada grupo, pueda necesitar productos, o estrategias de marketing, diferenciados, aquí, ya entramos en problemas, porque entonces, ya estamos hablando, que hay que invertir, otro poquito, pero, pero no quiere decir, que no haya empresas, que no lo puedan hacer, a estos grupos, se les puede también, llamar entonces, segmentos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, en el mercado meta, y el segmento meta? O el segmento de mercado, ¿cuál es la diferencia, entre el mercado meta, y segmento de mercado? Lo que hace la segmentación, es dividir un pastel, en diferentes trozos, mientras que el mercado meta, o mercado objetivo, va a ser la parte, del trozo del pastel, que nosotros nos vamos a comer, o sea, el que si son clientes para mí, es decir, el segmento de mercado, la segmentación, puede ser grande, pero usted lo que tiene que hacer, es como dividir, ese segmento, ese grupo, en varios trozos de pastel, y ahí usted tiene que elegir, cuál es el trozo, que usted va a utilizar, porque ese, usted ya entendió, que ese es su mercado objetivo, porque ese tiene el poder adquisitivo, porque ese, son las mujeres, que usted quiere, que le compren su perfume, porque, o sea, hablamos de pupusa, como decía Jaime, esos son los que quieren comer, pupusas de arroz, esos son los que quieren, de queso, pero también aquí hay, de los que quieren, con chicharrón, con queso, entonces, ahí es donde yo voy a entender, esa parte, la segmentación, es todo esto, es un pastel enorme, pero cuál, qué parte de ese pastel, es la que me conviene a mí, un cuarto, la mitad, tres partes, a ver, Samuel, ¿quiere hacer una consulta? Sí, así como varios de nosotros, que estamos empezando, con un negocio, la pregunta sería, suele pasar, de que pensamos, en un pedacito, o en un pedazo, meta, y trabajamos, hacia ese objetivo, pero en el, en el trabajo, que estamos haciendo, resulta que, se nos va agregando, otro, otro pedazo, del pastel, que no habíamos pensado, entonces, no sé, si eso, suele pasar, o es que uno, no ha elegido bien, el segmento, y entonces, tiene que reorientar, uno su, pueden ser, las dos cosas, Samuel, pueden ser, las dos cosas, porque aquí, el tema es, puede ser, que o segmentamos mal, o puede ser, que estamos teniendo, un crecimiento, que es lo que, todo mundo busca, en sus empresas, tener un crecimiento, y si usted, lo detecta, es el momento, de entender, ese segmento, que se está agregando, para ver, si pertenece, a otro segmento, o si es que, ese, usted algo, no vio en él, y por eso, no lo metió, en el pedazo, que iba, pero si usted, viene y dice, pero este tipo, de cliente, es otro, cliente diferente, al que tengo aquí, al que ya tengo yo, aquí habitual, digamos, o frecuente, entonces, vengo yo y digo, bueno, qué características, le veo a esta nueva gente, que está viniendo, y si usted encuentra, que realmente, hay otras características, no se ha equivocado, en su segmentación, sino que realmente, está llegando, otro público, ya, entonces, lo que tiene que hacer, es, si ya vio, que también pegó, en ese público, comenzará, a prospectar, para ese, para que ese trocito, se le vaya llenando más, ya, porque ya usted, tiene aquí, diez personas, que son de las mismas características, de la misma zona geográfica, de las mismas edades, por decirle un ejemplo, o de los mismos gustos, intereses, pero probablemente, esto, lo único, estos diez nuevos, que vienen, tal vez, lo único, que tienen en común, con los diez que usted ya tiene, es que son, de la misma edad, pero a lo mejor, son de otra zona geográfica, ya, entonces, usted tiene que ir viendo, si estos diez, cuáles son las cosas en común, de estos diez nuevos, para ver, si se incorporan, en el pedazo de pastel, que ya tenía, o si realmente, están formando parte, de una nueva pieza, de un nuevo pedazo, ya, no necesariamente, tiene que ser, que usted segmentó mal, cuando estamos empezando, normalmente, nos vamos por el lado, de la parte geográfica, pues, de lo que está más cerca, y cuando hablamos, de ir incorporando, como clientes, nos vamos siempre, por personas próximas, empezamos vendiéndole amigos, conocidos, ex compañeros de trabajo, vecinos, familiares, ya, pero ya después, usted tiene que ir viendo, bueno, de estos de mi familia, es mentira, estos me compraron, porque mi familia, pero realmente, no son mis clientes, no es mi segmento, no me interesa, estar solo con la familia, me interesa llegar más allá, imagínese a nosotros, con mi esposo, que el rubro, son vehículos, como de ancho, nos íbamos por personas próximas, si no es comprar, no es como comprarse, un pantalón, es comprar un carro, no nos funcionaba, irnos por personas próximas, lo más que no funcionó, es para hacer contactos, para que nuestros amigos, supieran, que ya estamos en el negocio, para que cuando oigan, de un compañero de trabajo, de un amigo, de un vecino, que quiera carro, nos recomienden, solo para eso, pero no pensando, en que nos podían comprar, entonces, así cuando uno empieza, Samuel, es mejor irse dando en la piedra, es mejor irse dando, porque poco a poco, usted lo va a ir encontrando, va a ir encontrando el formato, digámoslo así, Morena, quería preguntar algo, Sí, siempre, relacionado con, el mismo tema, de los públicos objetivos, que tan relevante, es considerar, públicos objetivos, que, a lo mejor, no me van a dar, una rentabilidad inmediata, o, es cuando las empresas, ya son como más grandes, y a lo mejor, digamos, un emprendimiento, una marca que recién inicia, no los considera, como por ejemplo, no sé, la comunidad, por ejemplo, o los medios de comunicación, o por ejemplo, estoy pensando, en una estrategia, de relaciones públicas, que uno considera, ese tipo de públicos, o por ejemplo, los proveedores, pero que, o sea, no me van a dar, una rentabilidad inmediata, pero que a la larga, me van a ayudar, en la reputación, que se yo, de mi marca, entonces no sé, qué tan relevante es considerarlo. Mire, si lo que, si la pregunta va enfocada, en considerarlo, para diseñar una campaña publicitaria, no, no lo haga, porque no le va a degenerar nada, o sea, usted tiene que, tiene que orientar, sus campañas, o lo que, o la publicidad, o el mensaje que quiera transmitir, a la gente, que realmente es su público, objetivo, o sea, por algo segmentamos, es como que usted me dijera a mí, que, o sea, por ejemplo, hablemos del iPhone, vaya, el iPhone tiene un precio alto, y cada vez que va cambiando de número, cuesta más, el iPhone, pero cuando hablamos de un teléfono, con un precio tan alto, si existe un teléfono de esa gama, a ese precio, Morena, es porque hay gente que lo puede pagar, entonces, hay un segmento propio, un público, hay, habemos, todos aquí, somos parte del mercado objetivo de iPhone, todos, porque todos ahora queremos andar un teléfono de alta gama, todos, pero, acá, cuántos de nosotros, de los que estamos conectados, podríamos pagar cash, un iPhone ahorita, cuántos, levántenme la mano, cuántos pueden pagar mil dólares mañana por un iPhone 12, cuántos, levántenme la mano, ninguno, ninguno, no podemos, entonces, nosotros no somos público objetivo para el iPhone, ya, ahora, de los de aquí, cuántos pudiéramos pagar, si fuera financiado en un contrato de 12 meses, con un plan de claro, cuántos podríamos, yo puedo, Jaime puede, Mayra puede, quién más, Adriana, Gerson, aunque nos quitemos el pan y el súper, pero le hacemos frente, ¿verdad? Porque es mensual, ¿sí o no? Miren, ya cambia, entonces, somos un público objetivo, pero que nos vamos a financiamiento con este producto, entonces, si nos vamos a un mercado meta de aquí, de 29 personas, como 10 levantamos la mano, vaya, entonces, si fuéramos solo nosotros, el público de iPhone, aquí no salió ninguno que lo puede pagar cash, entonces, iPhone, ¿qué tiene que hacer? tiene un público objetivo de que lo pueda hacer financiado, tiene que tirar una campaña que llame a estas 10 personas de este grupo de 29 para que lo agarren financiado, tiene que tirar una campaña solo para ese grupo, pero porque ya lo detectó, pero para el otro grupo que no levantó la mano, ¿para qué va a invertir? si con la que tire, si con la que tire para los que podemos financiarlo, le puede llegar a alguno de estos que no levantó la mano, y cuando nomás tenga un buen trabajo, ay, iPhone y lo va a ir a financiar, pero no necesitan, o sea, es perder dinero, es perder dinero, Morena, o sea, se tira un mensaje escondido, otra fondo, subliminal, para llegarle a otra gente, pero no es nuestra prioridad, no es nuestra prioridad, nuestra prioridad tiene que ser 100, por eso existe la segmentación, para que entendamos hacia quién vamos a dirigir nuestras campañas, ¿ya? ¿me explico? o sea, y ojo, lo que también les pongo de ejemplo, para mí, el iPhone es un teléfono con un precio muy alto, pero si tiene ese precio es porque hay un segmento que sí, lo puede pagar, por ejemplo, mis alumnos tienen la maña de decir, ay, es que eso es muy caro, no, no hay productos caros, solo hay productos que no podemos pagar, así de simple, pero productos caros no hay, es que hay un segmento que sí lo puede pagar, o sea, entonces no es caro, tiene un precio alto que es diferente, pero no es caro, yo no lo puedo pagar, pero caro no es, ya, miren, a mí eso me pasaba en las capacitaciones, que doy de ventas con la gente del decófico, estas bichas no vendían nada, las de estas sucursales que me llamaron, y que miren, que entra la gente y no ven, y por más que entran los clientes, se van sin un café, miren, a mí me daba cólera cuando me decía eso la gerente, ¿cómo es que una persona entra al decófico, y se sale de esa puerta sin un café? Yo no entendía eso, o sea, usted no entra al decófico, ay, voy a ir al decófico para vitrinear el menú, uno no entra así, vea, uno entra al decófico, ¿por qué se va a tomar un café? O ustedes van al decófico para ver solo las pantallas del menú, y se salen y se van, vea que no, no, todos entran porque se van a tomar un café, no importa si es de unos 50, pero se lo van a tomar, si no, no entran, aunque sea un agua, entra a comprar, ¿ya? Entonces a mí me daba cólera que las vendedoras decían, me decía la gerente, mira, estas bichas no venden, les pongo metas y no venden, y o sea, ¿cómo qué? Entonces una vez que me senté con ellas a capacitarlas, les digo, ¿ustedes por qué no venden? Si la gente entra por esa puerta, esa sucursal, se tiene que ir, aunque sea con una galleta, de un dólar les decía, ¿cómo es posible? Es que lo que pasa es que entran y, y pues sí, cuando ven los precios se van, porque es bien caro, así me decían, y que, o sea, que como que no supieran, ay, vamos a ver si hoy valen un dólar, no vean, la gente ya sabe más o menos por cuánto andan los cafés del de Coffee, del Starbucks, ya sabemos por cuánto andan, el más barato vale unos 75, perdón, el de precios más bajo es de unos 75, entonces no me digan que no sabemos, y el de precio más alto anda de los 6 dólares para arriba, ¿verdad? Entonces me decían que era muy caro, ¿caro para quién? le decía yo, ¿caro para usted? porque no es prioridad andar gastando 5 dólares en un café, para usted es caro, usted no lo pagaría, pero si usted sigue pensando así, la fregada es usted, le decía yo a la vendedora, a las baristas, porque a usted que le anda doliendo lo que el cliente va a gastar, como que es pisto suyo, así les decía yo, si usted tiene que hacer que el dólar que anda ese cliente en esa bolsa, pase a la suya, porque de ahí sale su sueldo, niña, ay, miren, yo la regañaba, le daba, miren, le daba la mitad capacitación y la mitad regaño, porque yo no podía entender cómo era posible que un cliente entrara a la sucursal, y no se fuera con un café, aunque sea de 1.50, porque si no le ponen leche, se lo dan a 1.50, entonces no era posible, para mí no era posible, entonces, ahí Morena, lo que quiero llegar con el punto es, todas las campañas tienen que ir orientadas al público que más le genera rentabilidad, no el que no le genera rentabilidad, o sea, siempre hay un 1% de la clientela, que no es frecuente, digámoslo así, pero que compran, tampoco, es que le vamos a dejar de vender, no, usted como ni viene, no, yo no le vendo, no, tampoco, si le vamos a vender, pues, pero no es mi prioridad, yo no saco promociones pensando en la gente que no me compra, sino en premiar a la gente que sí me compra, que eso jale a gente nueva es otra cosa, porque las promociones jalan gente nueva, ¿verdad? Pero no son mi prioridad, las promociones se lanzan para que haya un crecimiento, para que haya una tasa de conversión en la venta de ese mes, pero a quién, ¿quién lo quiere? ¿Usted quién cree que es el que más aprovecha las promociones? Los clientes que siempre compramos esas marcas, que atrae gente nueva, sí, pero no la retiene, lo que nosotros buscamos es retener y fidelizar a los que ya me compran, por eso hago promociones, por eso hago ofertas, ¿ya? Ahora, jalo gente, sí jalo, ojalá se queden, en el nombre de Dios y todo el mundo se hinca, ojalá que se queden, no que solo me compren en la promoción, ¿verdad? Pero no es ese mi objetivo, mi objetivo es fidelizar a los que de verdad compran mi marca, esos son los que yo estoy premiando con mis ofertas, con mis promociones, con mis campañas publicitarias, que llevan alguna promoción o alguna regalía, o algún descuento, ¿verdad? Es correcto, Carlos Ernesto, efecto Mr. Don, este jala a un montón de gente, pero en realidad lo que está haciendo es premiando a la gente que siempre compra, para que una vez al año compren más barato, eso es lo que hace Mr. Don, pero jala a un montón de gente, que no vuelven a llegar en el año, yo soy una, solo ese mes compro, no vuelvo a comprar en todo el año, donas, compro las de la gasolinera 1, pruébenlas, son muy buenas, bien, por el horario en el que estamos, nos quedaremos en la lámina 14, con el otro llegar a la 19, objetivos de la segmentación de mercado, vamos a leer objetivos de la segmentación de mercado, vamos a leer qué es segmentar en el mercado, en el mercadeo, qué es segmentar en el mercado según el marketing, y vamos a leer cuáles son las variables de la segmentación de mercado, y los beneficios de segmentar el mercado, o sea, que vamos a leer desde la lámina 14, hasta la 22 con ustedes, para que lean y la comentemos mañana, aquí voy a anotar, lámina de la 14 a la 22, ya les voy a pasar la presentación, para que las lean en un tiempo libre en el día, y nos vamos a quedar hasta aquí, por temas de tiempo, para que se vayan a descansar, mañana tenemos clases nuevamente, les repito, por favor, estemos juntas a las 9, y hagan el laboratorio, eso, hagan el laboratorio 3, por favor, muy bien, así, miren, así, chatea, súper rápido, ya solo en el WhatsApp, a de pasar, cambiando fotos, y chateando, bien, nos vamos a acabar hasta aquí, pasen feliz noche, lean las láminas, y las comentamos mañana, para que terminemos el tema, qué mal marketing, no, Jaime, mal influencia, ese grupito, ese grupito, miren, ahí están juntitos en el chat, Jaime y Eber, ese grupito de atrás, se me separan, van a estar copiando en los laboratorios, laboratorio en pareja, no, ay, los dos de alumnos, miren, separados, no estuviera de esquina aquí, para comparar, a ver si está igual, o qué, Lee, no, ya los quisiera tener de alumnos, en la universidad, de verdad, que los tuviera de esquina aquí, y en los parciales, le sacara los pupitres, el pasillo, para que no se copien, a los dos, donde me ponga, siempre voy a hablar, Lee, ese es un problema, no, pero eso es chavísimo, a mí me encanta tener alumnos, que participen, mire, tenía uno, que hasta le tenía que decir, que ya se callara, ay, no, ya calles, se llamaba Carlos Guillermo, imagínese, hasta el nombre, A mí me callaban mis maestros, ay, yo al guía lo callaba, ya, ya no, dije que otros opinen, les decía, mire, pero me encantaba, ahora lo extraño, porque ya llevo todas las materias, que tenía que llevar conmigo, pero a veces se mete conmigo, a los cursos de ISAFOR, ahí me escribe, lo pienso, cuando me dice, tiene algún cupo disponible, yo, será que se lo doy, o no se lo doy, pero ya ha participado, conmigo, y sí, me ayuda un montón, me echa la mano, lee súper bastante, comparte, bueno, me gustan los alumnos así, así que no te preocupes, Jaime, todavía tenemos cinco sesiones, seis sesiones más, para que sigamos platicando, y aprendiendo, de todos esos cursos, ¿Cuántos cursos más da, Lick? Perdón, ¿Cuántos cursos más da? Aquí solo este, aquí solo este, y no puedo decirle la competencia, me van a regañar, ahí le escribo el WhatsApp al privado, no hay problema, me van a regañar, ay, no, este Jaime ya me metió en problemas, bien, pasen feliz noche, se cuidan, nos vemos mañana, buenas noches, buenas noches, buenas noches, adiós, adiós, buenas noches, buenas noches, ya me van a regañar, ya la riegan, gracias, papá. Gracias, gracias. Gracias.